Oh, soberano, y tuya es toda la gloria Oh, tuyo es todo el honor Jesucristo, oh, reinas con poder Dile soberano Oh, victorioso rey Ni la muerte, oh, pudo detener Su poder, oh, para vencer Oh, Dios de lo imposible Oh, te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Vamos, reconocele Oh, Dios de lo imposible Oh, Dios de lo imposible Oh, Dios de lo imposible O te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria Oh, tuya es, tuya es Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Vamos, declara que a Él le pertenece toda la gloria Vamos, declara que a Él le pertenece toda la gloria Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Vamos ahí, dile que de Él es toda la gloria Que de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita Levanta un clamor al Padre en esta noche Y reconoce su grandeza Dile, Padre, tuya es, tuya es Tuya es toda la gloria Tuya es toda la honra Oh, tuya es todo el honor Y el poderío y majestad Oh, bendecimos tu santo nombre Habrá alguien que pueda decir en esta noche Padre, bendigo tu santo nombre Padre, eres digno de ser alabado Padre, eres digno de ser bendecido Si hoy estamos aquí es por su gracia Si hoy estás aquí es por su favor Levanta un clamor ante el trono de la gracia Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Y tuyo es todo el honor Una vez más Y tuya es toda la gloria Oh, toda la gloria es para ti Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Oh, tuya es, Señor, tuyo es, oh, todo el honor Oh, Dios de lo imposible, oh, te adoramos Tú eres irresible, oh, soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Aleluya, damos gracias al Señor en esta noche Vamos, honra al Señor, adora al Señor, sigue adorando al Señor, que hermosa adoración Dele ese aplauso muy fuerte al Rey de Reyes Tuya es toda la gloria ¿Por qué no se lo dice el Señor? Tuya es toda la gloria Dile, tuya es toda la gloria y toda la honra Todo el poder del Señor Qué bendición estar en la casa del Señor, qué bendición Ya hay muchos amigos y hermanos que nos han estado escribiendo Ahí mismo en los comentarios de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live También estamos saliendo en vivo por nuestro canal en YouTube de CTN Internacional Y hay unos números ahí en pantalla, 787-730-5880 Alguien va a recibir tu llamada Queremos saber desde dónde nos estás mirando, escuchando Y por supuesto, nuestro compromiso siempre es poder orar por usted Y también por tu linda familia ¿Cuántos vinimos a orar hoy de verdad y a aclamar? Porque hay mucha gente, muchos, muchos hermanos Quizás hay veces que uno ve la propia situación de uno Y cuando uno está en la propia situación de uno No te permite visualizar que hay otros en mayor necesidad Y que necesitan oración Sé que la necesitamos todos Pero hay situaciones muy, muy complicadas Que ni siquiera hay personas que tienen fuerzas para levantarse Están hundidos quizás en la depresión En un momento muy, pero que muy triste Vamos a orar por los niños también Vamos a orar por la juventud Hay jóvenes aquí hoy, quiero ver si hay jóvenes Hay jóvenes aquí, gloria a Dios Y ese ministerio hermoso que está ahí adorando al Señor Es parte de nuestra juventud de Generación Antorcha Y yo quiero hacer algo, Francia Yo sé que estás ahí acabadita de llegar Y acabadita de orar Pero quiero que juntos Quiero que Francia pase por aquí Vamos a hacer varias oraciones simultáneas Primero, Francia va a orar por los niños Quiero que cubramos a los niños de nuestro país Porque hay un ataque Bueno, de nuestro país y del mundo Hay un ataque violento contra la niñez Para que no alcancen lo que Dios ha dicho El destino de cada niño Nuestros hijos, los que tienen nietos Bueno, cubrir la niñez Y luego que termine Francia de Oral Le voy a pedir a los dos Abdiel y Yadiel Abdiel y Yadiel Ah, viste que sí Abdiel y Yadiel Que una vez termine Francia, rápido Ustedes toman el micrófono Y ambos cubran Un ratito uno, un rato otro Cubramos la juventud de Puerto Rico Que también está siendo atacada Jóvenes están siendo Hermanos, por esta ola de criminalidad Y de situación tan complicada Es triste ver una juventud Que está comenzando a vivir Ya pasando al otro plano Y vamos a aclamar para que Dios De verdad que rompa cadenas A alguien Dios le ha roto cadenas espirituales Vamos, alguien que levante la venida Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer con ellos también A la distancia Habrá alguien aquí Cinco, seis, siete, diez Veo al profeta Ali Yo sé que Dios lo hizo contigo También lo hizo conmigo Gloria a Dios Y si habemos aquí El milagro llama a otro milagro De liberación y de libertad Yo lo creo Así que Francia es primero por la niñez Y luego Abdiel y Yadiel por la juventud Adelante Bendiciones iglesia Conocemos el poder que tiene la oración unánime Todos amamos a nuestros niños Y sobre todo sabemos cuán importantes son En el corazón de Dios Así que como hemos aprendido En el poder del acuerdo Vamos a orar por nuestros niños Espíritu Santo Te damos las gracias por tu presencia Gracias Padre por tu palabra Gracias porque nos has enseñado Cuán importantes son tus caminos Y has puesto sobre nosotros La responsabilidad De instruir a los niños En tu camino Para que aun cuando Fueren viejos No se aparten de ellos Señor nosotros Sellamos esa palabra Primeramente en nuestros corazones Como tus hijos Y como tu pueblo Necesitamos hacer un compromiso Contigo a diario De cubrir a esa generación Que apenas se está levantando Pero sabemos que es con poder En este momento Ponemos a nuestra niñez En tus manos Señor Hacemos una oración Cubriéndolos Haciendo cerco y vallado Alrededor de ellos Alrededor de su mente Alrededor de sus corazones Señor Tu cortarás toda mano Que se levante Para dañar su inocencia En este momento Enviamos palabra A toda mente maquiavélica A toda mente torcida Que esté planificando O esté actuando En contra de uno De tus pequeñitos Tu palabra dice Que todo lo que Como tus hijos Atáramos en la tierra Sería atado en los cielos Y todo lo que Desatáramos en la tierra Sería desatado en los cielos Creyendo eso Y firmemente Tomando el poder Que nos diste Con tu espíritu santo Atamos todo espíritu Antagónico En contra de la niñez Toda maquinación Que parezca ser intelectual Toda intención Disfrazada de buena intención Que sabemos que en lo oculto Hay agendas Las atamos en el nombre de Jesús Que dan inoperantes Y desatamos tu paz Desatamos tu palabra Sobre nuestra familia Desatamos un espíritu nuevo Sobre cada padre y madre Que sus ojos sean abiertos Y que despierten A su responsabilidad De que ellos tienen que guiar A sus hijos en tus caminos Cubrimos a nuestra isla Con tu manto Señor Nos cubrimos con tu sangre Como tu pueblo Haciendo el compromiso De continuar militando Llevando tu palabra A todas las esquinas De nuestro país Comenzamos por aquí Lanzando palabra A las naciones En el nombre de Jesús Que la niñez mundial Será libre Que se levantarán firmes Que se levantarán fuertes Y sobre todo Que llevarán la bandera Que ya tú obtuviste la victoria En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria al Señor Seguimos cubriendo A esta generación Padre En esta hora Padre Levantamos adoración Levantamos oración Aquí hay un remanente Escogido por tu gracia Señor Para levantar oración A favor de tu pueblo A favor de esta nación Señor Y de las naciones Padre Y en esta hora Te presentamos A esta generación Padre A la juventud De esta isla De todas las naciones Señor Declarando que tu presencia Padre Les rodea Padre Donde quiera que haya Un joven Padre Te pido Espíritu Santo De Dios Que seas tú Señor Tocando cada corazón Padre Yo oro en esta hora Padre Para que venga Padre A arrepentimiento Aquellos que no te han Conocido Señor Te pido Espíritu Santo Que el poder Tuyo Padre Llega a los puntos De drogas Señor Llega a las universidades Llega a las escuelas Padre Llega a las casas Señor Llega a todos los lugares Donde pueda haber Un joven Señor Que es tu presencia Señor Es tu presencia Espíritu Santo Marcando cada corazón Marcando cada corazón Espíritu Santo Declaramos Jóvenes libres Señor Declaramos Jóvenes transformados Enviamos tu palabra De restauración Señor Enviamos tu palabra De liberación Padre Enviamos tu palabra De sanidad A donde quiera Que haya un joven Señor Establecemos tu palabra Que tú teinas Señor Que tú teinas Sobre nosotros Padre Espíritu Santo Espíritu Santo Mira donde haya un joven Que alguna vez Te conoció Señor En esta hora Enviamos tu palabra Y con cuerdas de amor Con cuerdas de amor Con cuerdas de amor Tú los traes Señor Ten misericordia de ellos Señor Ten misericordia de ellos Espíritu Santo Oh Padre Yo declaro Que la nube de Jehová La nube de Jehová Está al tenedor De nosotros Dios Declaro Espíritu Santo Que los jóvenes Están cubiertos Por el poder Por el poder Por el poder De la sangre de Cristo Por el poder De la sangre de Cristo Desclamada en el madero Señor Declaramos Espíritu Santo Oh Yahweh Declaramos Señor Padre Que tú cubres Su entrada Que tú cubres Su salida Que tú cubres Su despertar Su acostar Y hoy Padre Este temanente Venimos Con toda autoridad Con toda autoridad Del cielo Declarando Atamos Toda depresión Atamos Toda espíritu De suicidio Atamos Toda ansiedad Atamos Padre Toda falta De identidad Atamos Al devorador Atamos Al devorador Y declaramos Tu presencia Declaramos Señor Y enviamos Tu palabra Enviamos Tu palabra Aquel Aquel Que se sienta Débil Señor Tu palabra Dice Que diga El débil Que fuerte Es Señor Padre Aquel Aquel Que se siente Padre Solo Tu palabra Dice Que aunque Padre Que aunque Madre Me dejaré Con todo Que se sienta Que se sienta Señor Declaramos Tu palabra Dios Enviamos La palabra Señor Declaramos Salvación En esta Generación Y quiero Orar Padre Porque en Esta Generación Padre Se levanta El ministerio Quíntuple Señor En esta Generación Padre Se levantan Se levantan Hombres Y mujeres Capacitados A la altura Tuya Señor A la altura Tuya Por el poder De tu nombre Señor Aleluya Que voy a orar Dice la palabra En primera De Timoteos Capítulo 4 Verso 12 Dice Ninguno Tenga en poco Tu juventud Si no Sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Padre En esta Ahora Creemos Padre Por una Generación Que se levanta Con estas Cualidades Que dice Primera De Timoteo 4 12 Señor Declaramos Jóvenes Que se levantan Con palabras Señor Jesús Jóvenes Apasionados Por tu Palabra Y hago Esta oración Que yo hago En mi intimidad La hago Pública Padre Pero declarándola Sobre cada Jóven En este Lugar Y sobre Los que Nos ven Y sobre Tus nietos Sobre tus Sobrinos Sobre tus Hijos Padre Que jóvenes Se levantan Con la Palabra Con la Oración Con el Ayuno Como su Estilo De vida Padre Que ellos Que ellos No puedan Vivir Que no Podamos Caminar Que no Podamos Salir De nuestro Hogar Sin antes Haber orado Sin antes Haber estudiado Tu palabra Sin antes Haber presentado Nuestro día Señor Señor Clamamos Quiero hablar a esos jóvenes, Padre, a esos jóvenes, Padre, para declarar una palabra de avivamiento sobre ellos, Señor, que eso que hoy está seco, Padre, eso que hoy está detenido en su vida, Padre, hoy hablamos activación, hoy hablamos activación, hoy hablamos que vuelven a caminar, hoy hablamos que vuelven a comenzar, Señor, creyendo, Padre, que lo que tú has de hacer, que lo que tú has hablado para esta iglesia, que lo que tú has hablado para esta generación, Señor, nuestros ojos lo van a ver. Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, trabaja en el corazón de cada joven, Padre, examinanos, Señor, escudriñanos, Señor, y si hay algún grado de perversidad en nosotros, sácalos, Señor, no lo queremos, No lo queremos, Señor, Padre, ayúdanos a que sobre toda cosa, en nosotros sobreabrunde el amor, Señor, Jesús, para hablarle a otros, para testificarle a otros, Señor, para poder demostrar que somos iglesia, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, Padre, Padre, por favor, Jesús, mira cada joven que ya te conoce, Padre, ayúdanos a ser efectivos en la asignación que tú nos has mandado a hacer, Señor, ayúdanos a ser estratégicos, Señor, Jesús, para poder alcanzar esas almas, Padre, Y poder ver esa cosecha, Padre, porque yo creo que ya los campos están blancos y listos para la sierra, Padre, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a cosechar esas almas, Señor, a esos jóvenes, Padre, Que como decía Adiel, un día estuvieron y hoy no están, Señor, Jesús, pero también a aquellos que no te conocen, Padre, danos la prudencia, danos la capacidad, Padre, habilitanos, enseñanos, Padre, a poder ser personas dignas, representantes de ti, Hoy queremos agradarte como nunca antes y como compartía con Adiel en la guagua mientras veníamos de camino, yo decía, Señor, permítanos montarnos en esa ola para no ser espectadores de lo que otros están haciendo, Sino nosotros poder también estar ahí, Padre, clamamos para que una juventud no se quede aquí en la orilla viendo, sino que pueda trascender y se pueda trepar en esa ola del Espíritu, Padre, Para hacer la asignación que tú nos has mandado a hacer, Padre, yo bendigo a cada joven, bendigo a cada padre por su responsabilidad en la familia y con cada niño, bendigo a cada abuela, a cada tía por su asignación también, Y bendigo a cada pastor de jóvenes, a nuestros pastores, a los pastores, pero también bendigo a cada líder, a cada pastor, a nuestro apóstol, por siempre dar espacio al crecimiento de los jóvenes, Padre, gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Amén. Tu gloria está en este lugar, Señor, gracias, Señor. Húdenme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas, el Señor. Ven, Señor, como dijiste, derraba tu gloria, derraba tu gloria, ven, Señor. Como dijiste, derraba tu gloria, derraba tu gloria. Ven, Señor, ven, Señor, ven mis sinielas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Me encuentran y escondirte Alcánzame si huyo Oh Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como un padre Como un hermano Como león Pero como nadie Con fuerza te buscas Para abrazarme Para abrazarme Me envuelves en tu amor Me amas como padre Como un hermano Como un hermano Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Derrama Que se abran los cielos 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 Que descienda tu gloria Que descienda tu gloria Que descienda tu fuego Que descienda tu fuego Que descienda tu fuego Que descienda tu fuego Oh Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Aleluya 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 Vamos Alguien puede seguir adorando al Señor Ahí vamos Con sus manos levantadas Adora al Señor Siga adorando Que hermoso Que hermoso momento De entrar en la atmósfera De adoración Esta noche Que hermoso Que hermoso Es el Espíritu Santo Profeta Lee Venga por acá Profeta Lee Quiero que sigamos orando Hay milagros que Dios está haciendo Dios está tocando corazón A la distancia también De liberación De liberación De liberación Habrá alguien que lo crea conmigo Hay milagros que Dios está haciendo En este instante En este instante En este instante Se destapan arterias Ahora mismo En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Hay un milagro Alguien recibe el milagro En su casa En el hospital Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo Nombre Profeta Aquí hay Aquí hay hermosos hermanos Que hemos llegado a la casa del Señor Pero cada uno de los que estamos aquí ¿Le puede dar un grito de victoria al Señor? Vamos Dale un grito de victoria Cada uno de los que estamos aquí Representa a una familia Representa a sus papás Sus hijos Su matrimonio Nietos Y de repente Vamos a orar por Por la familia En general Vamos a orar por la familia Porque quizás Dentro de los que estamos aquí Estamos adorando Levantando las manos Pero hay alguna situación familiar Demasiado de complicada Es ese viento Es ese viento Contrario que viene Que levanta el agua Como olas Las mete a la barca Y la barca está a punto De hundirse Hay muchos que pudieran estar Aún los que están allá Escuchando y viendo Entonces vamos a orar Vamos a interceder hermano Vamos a aclamar al Señor Para que Dios haga algo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Profeta Vamos a hacer algo Mi hermano Javi sigue con ese tono Ponga su mano En su corazón En su pecho Porque antes que comencemos A interceder Vamos a pedirle al Señor Que administra nuestro espíritu Porque sabemos que hay muchos Que vinieron Vinieron cargados Hemos venido cargados Pero nuestro Dios Está lleno de bendiciones Para nosotros Y oramos para que no nos falte La fe Porque cuando terminemos De sacar nuestras manos De nuestro corazón Vamos a comenzar A sembrar una semilla Cuantos saben que la oración Es una semilla Que mientras usted ora Por otra persona Dios se encarga de usted Que si usted está enfermo Aleluya Y ora por un hermano O por alguien Que le pidió petición Dios se encargará De tus enfermedades Esa es la ley De siembra y cosecha El diseño fue así hecho Deja su mano en su pecho Padre en el nombre de Jesús Aba Shekia Yo te pido Señor Que tú derrames paz Que sobrepasa Todo entendimiento La paz Que nosotros mismos Aún sirviéndote No la entendemos Aleluya Que estando dentro De la tribulación Tú nos da paz Estando preso Podemos tener paz Porque sabemos Aleluya Que tú estás con nosotros Como un poderoso gigante Declaro paz Sobre nuestras vidas Mete tu mano En nuestro corazón Mi Dios Aleluya Porque tu mano Es un bálsamo A nuestro espíritu A nuestra alma Aleluya Porque en ti Estamos completos Mi Dios Oh te lo pedimos Espíritu Santo Estamos cogiendo Estos segundos Estos minutos Espíritu de Dios Para que nos ministre Aleluya Y abajo Oh Hababasaya Oh Dígale Señor Te necesito Expréselo Expréselo Con su boca Señor Te necesito Señor Te necesito Oh Hababasaya Gracias Espíritu Santo Padre Vamos a comenzar A sembrar Una semilla Vamos a interceder Porque así sabemos Que hay gente Desesperada Oh Padre Para que tú Te manifiestes En sus necesidades Tantas familias Señor Con tanta necesidad Oh Pero tú no tienes Límite Mi Dios Aleluya Mucho Señor Mi Dios Aleluya Oh Con una necesidad Señor Económica Pero tu palabra Dice que tú eres El dueño del oro Y la plata Aleluya Otro Señor Con unas condiciones De salud Mi Dios Aleluya Desesperado Porque no pueden Con el dolor Pero tu palabra Dice que por tu llaga Nosotros fuimos curados Aleluya Otro Señor Triste Señor Solo Padre Jehová Pero tú eres El mejor amigo El mejor padre Que no abandona Aleluya Por lo tanto Padre Yo clamo a ti Señor En este En este espíritu Sublime Mi Dios Aleluya Oh Porque tú Te mueves En el silbido Apacible Mi Dios Aleluya Porque muchas Veces En tu silencio Oh Aleluya Es donde tú Trabajas Amasaquera Basta Mira padre Santo Cada familia Señor Nosotros aquí Representamos La familia De Puerto Rico Mi Dios Aleluya Yo te pido Señor Que tú los visites Señor Te meta En cada casa En cada hogar Mi Dios Aleluya Oh Aleluya Y tú eres Como aquel Aquel cuarto Que estaba allí Señor Aleluya ¿Quién es ese cuarto Que es semejante A los hijos Del líder Ese eres tú Jesús Que te mete En la casa Aleluya Aleluya Yo clamo Por la familia Señor Jesús Por aquella Esposa Señor Mi Dios Que está Clamando Por su Esposo Aleluya Oh Por aquellos Padres Que claman Por sus hijos Que están Perdidos Amasaquera Oh Aleluya Hay hijos Señor Aleluya Clamando Señor Por una intervención Tuya Porque ellos No pueden Con su propia Fuerza Señor Mi Dios Oh Aún así Hay niños Señor Jesús Desamparados Señor Mi Dios Porque no hay Nadie Que los guíe Pero tú Eres el buen Padre A ti Clamamos Mi Dios Aleluya ¿A dónde Iremos Si no A ti Si solamente Tú tienes Palabra De vida Para con Nosotros Oh Dice tu Palabra Que en Génesis En el Principio Tú te Paseaba Sobre La faz De las Aguas Y hasta El día De hoy Tú no Lo has Dejado De hacer Señor Ahora tú Te metes En cada Casa En cada Hogar Señor Las paredes No son Límites Para Es Oh Métete En los Corazones Señor Jesús Dice tu Palabra Señor Que a Saúl Tú metiste Tu mano En su Corazón Y en Segundo Lo Transformaste Yo te Pido Que tú Entes En el Corazón De la Familia Señor Jesús Y yo Declaro Que no Habrán Más Casas Señor Habrán Hogares 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 Donde Está Constituido A través De tu Diseño Que son Papá Mamá E hijos Aleluya Y donde Hay contienda Tú devolverás El amor De los Hijos Hacia Los Padres Pero También De los Padres Hacia Los Hijos Aleluya Porque Tu Esencia Es amor Mi Dios Aleluya Yo Estoy Sembrando Una Sevilla Porque Yo Quiero Que Tú Lo Hagas Con Mi Vida También Señor Jesús Yo Oro Por Aquellos Que Están Quebrantados De salud Aleluya Desesperados Cuando Llega La Noche Le Duele El Cuerpo Señor Pero Tú Señor Mi Dios Aleluya Tú Eres La Medicina Para Nuestra Alma Derama Tu Paz Jesús Oh Padres Santo Aquellos Que Cuando Pagan La Luz En El Silencio De La Noche Están Desesperados Porque No Pueden Tener Paz En Su Mente Señor Jesús Oh Derrámate Espíritu Santo Aleluya Ordena Los Pensamientos Señor Mi Dios Ordena Los Corazones Mi Dios Aleluya Y Yo Clamo Padre Porque Este Es El Tiempo Donde Tú Estás Ordenando Todas Las Cosas Así Comienza El Avivamiento Ordenando Mi Dios Aleluya Y Estás Ordenando Las Casas Todas Las Cosas Señor Ordenando El Diseño Donde El Hombre Comienza A ser Sacerdote Donde La Mujer Será La Sabia La Mujer Sabia Que La Que Edifica Que La Enseña Aleluya Y Los Hijo Que Honran A Sus Padres Aleluya Pero Todos Unidos Honrándote A Ti Por Lo Tanto Yo Declaro Que Cada Familia Señor Tú Serás El Centro De Cada Hogar Y Yo Te De Gracias Señor Jesús Porque Mientras Estamos Orando Y Clamando Estamos Intercediendo Sembrando Una Semilla Tú Te Encargarás De Las Peticiones De Cada Uno De Nosotros En El Nombre De Jesucristo Amén Sean Bendito Mis Hermanos Tienes Un Plan Y Se Cumplirá Mientras Espero Te Voy A Adorar Tienes Un Plan Y Se Cumplirá Aún Sin Respuesta Yo Siento Tu Paz Bienaventurado Es Aquel Que Confía Solo En Ti Yo Siento Tu Paz Bienaventurado Bienaventurado Es Aquel Que Confía Solo En Ti Tienes Un Plan Y Se Cumplirá Mi Dios Te Poder Tienes Un Plan Tienes Un Plan Y Se Cumplirá Mientras Mientras Te 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 Adorar Tienes Un Plan Y Se Cumplirá Aún sin respuesta Yo siento tu paz Bienaventurado es aquel Que confía solo en ti Tienes un plan y se cumplirá Mi Dios de poder Bienaventurado es aquel Que confía solo en ti Tienes un plan y se cumplirá Mi Dios de poder Tienes un plan y se cumplirá Hay un plan, hay un plan de Dios Mientras espero Te voy a adorar Tienes un plan El plan de Dios es mayor, es mayor Y se cumplirá Aún sin respuesta Aún sin respuesta Yo siento tu paz Bienaventurado es aquel Que confía solo en ti Tienes un plan y se cumplirá Tienes un plan y se cumplirá Mi Dios de poder ¿Por qué? ¿Por qué no aprovecha este momento Y va donde dos o tres personas Y afírmale esta palabra? Dile, hay un plan de Dios Dile, hay un plan de Dios sobre tu vida Quiero que la afirmes a alguien Una, dos o tres personas Dile, hay un plan de Dios Es como, le estás como recordando De parte de Dios Que hay un plan divino Que hay un plan desde antes De la fundación del mundo ¿Por qué no le dices a alguien? Vamos, alguien, alguien Alguien que se levante Vamos, toma esfuerzo Toma ánimo Alguien recibe esa palabra Alguien necesita escuchar Alguien necesita que El Espíritu Santo le recuerde A través de ti Que hay un plan de parte de Dios Que no vean lo que está ocurriendo En el mundo natural En el mundo espiritual El plan de Dios se va a cumplir Yo siento gloria en esta noche Hay un plan de parte de Dios No han podido la circunstancia No han podido el viento contrario No han podido el mover Del poder del enemigo Pero el Dios poderoso El plan, vamos Levante su mano, levante su mano Y diga, hay un plan Y ese plan se cumplirá Ese plan se cumplirá Por encima de cualquier Hay alguien acá que lo crea Vamos, si tú no te has movido Y si tú no has visto a alguien Que se mueva Ve donde esa persona y dile Hay un plan de parte de Dios Alguien necesita que el Espíritu Le sacude en esta hora Dios te está recordando Allá en tu casa No te rindas Hay un plan de Dios No te rindas Hay un plan de Dios El plan de Dios Aplasta todo El plan del enemigo El semanal Vamos, suéltalo Hay un plan de Dios Hay un plan de Dios Quizás tú no lo ves ahora Pero hay algo que Dios Se está haciendo Hay algo que Dios Se está haciendo Hay algo que Dios Dios se está haciendo Algo poderoso Es el plan de Dios Dios te trajo esta noche Para decirte Yo quiero un plan No me he olvidado De mi plan contigo No me he olvidado De mi plan con tu familia No me he olvidado De mi plan con tu Oh, gloria a Dios Yo quiero un plan Yo quiero un plan Dios tiene un plan Vamos, alguien lo celebra Llegarás al lugar Que Dios dijo Que ibas a llegar Llegarás al lugar Que Dios dijo Tú no estás viviendo En una casualidad Tú estás viviendo En el plan perfecto De la gloria de Dios Oh, gloria a Dios Hay un plan Dios tiene un plan Dios tiene un plan Vamos, Dios tiene un plan Él tiene un plan Envuélvete, envuélvete Son unos minutos Unos minutos Vamos, unos minutos más Dios tiene un plan Haz esta afirmación profética Dios tiene un plan Tú no vives en casualidad Tú vives en el plan perfecto Todo lo que te ha ocurrido Lo que te está ocurriendo Obra para bien Para lo que amamos La gloria de Dios Aleluya Dios tiene un plan Vamos, para toda la suerte Lo hay Dios tiene un plan Nos quedan unos minutos Para irnos Pero Dios te quiere recordar Verás lo que Él dijo Que ibas a ver Abrazarás cada promesa Que te dio ¿Por qué? Porque Dios Tiene un plan Dios tiene un plan Dios no se equivocó Cuando te habló Dios no se equivocó Cuando se reveló A tu vida Dios no se... Dios tiene un plan Vamos Alguien tiene que gritarnos Alguien tiene que profetizarnos Si el que está a tu lado No lo grita Dile Perdóname Pero yo creo en esa palabra Yo creo que Dios Tiene un plan Yo he hecho fuera Toda confusión Toda confusión Todo aquello Que has lanzado En contra de ti Para confundirte No Tú vas a gritar hoy Hay un plan de Dios Hay un plan perfecto Y no importa Lo que tú estés atravesando Hay un plan Y ese plan Ese plan se va a cumplir Alguien lo dice conmigo Dile conmigo Hay un plan Diga hay un plan No es un plan del gobierno Es un plan del rey de reyes No es un plan del magnate Es un plan del Dios Que creó los cielos y la tierra El problema es que a veces nosotros Ni siquiera Bueno No es que no queremos Le queremos a Dios Pero hay veces que hay tanta situación Hay veces que nos sentimos ¿Sabe lo que le dijo Cristo a los discípulos? Pasemos al otro lado Usted sabe cuántas veces Usted ha leído esa palabra Cuántas predicaciones Cuántos estudios bíblicos Cuántos discipulados Cuántas revelaciones En ese verso Y todavía Dios nos sigue recordando Yo tengo un plan Y el plan mío No es que te quedes en esta orilla El plan mío Es que alguien diga Gloria a Dios Es que vamos a pasar ¿Y sabe algo? Cuando Dios tiene un plan Él se incluye Por eso Cristo no dijo Pasen al otro lado Él dijo Pasemos Vamos Alguien diga Gloria a Dios Escucha algo Si tú sabes Que sabes Que sabes Que Dios está incluido En el plan de Él Para tu vida Da un grito de victoria Que se oiga en este lugar Oh gloria a Dios Vamos Vamos Hay un plan para mí Hay un plan Hay un plan para mí Y ese plan tiene continuidad Continuidad Ese plan no se ha acabado ¿Por qué no le dices Que está a tu lado? Lo que Dios dijo Que ibas a ver Lo vas a ver Lo que Dios dijo Que verías Lo vas a ver Aleluya Dile a alguien Por favor Violentamente En el espíritu Dile Lo que Dios dijo Que ibas a ver Prepárate Porque tus ojos Están siendo abiertos En esta noche Para ver Lo que Dios dijo Que ibas a ver Alguien Le estoy profetizando De parte de Dios Lo que Dios dijo Que ibas a abrazar La promesa La vas a abrazar No hay diablo Que te quite Esa bendición No hay diablo Que te quite Esa oportunidad Todo lo que Dios ha dicho Lo ha dicho En su plan Macro y micro Del espíritu Y te dice Hay algunos Que están a punto De atravesar Los linderos Hay algunos Que están a punto De atravesar La puerta Que Dios abrió Alguien diga Gloria a Dios Alguien levanta Su mano y diga Hay un plan Y mientras Dios Era arquitecto El fundador El rey De ese plan Yo camino Aunque no vea Aunque no sienta Yo sé Que hay un plan Y ese plan Se va a cumplir Ese plan Se va a cumplir Yo veré Lo que Dios dijo Yo abrazaré Cada promesa Porque Dios Dios tiene un plan Para mi familia Dios tiene un plan Para los tuyos Hay un plan Para mí Cristo dijo Pasemos al otro lado Alguien tiene que levantar Su mano Hay un plan Para mí Tú eres de los que No te vas a confundir Tú eres de los que Dicen hay un plan Hay un plan Para mis hijos Hay un plan Para mis nietos Hay un plan Para mis nietos Hay un plan Para mi matrimonio Hay un plan Para esta juventud Hay un plan Para niñez Hay un plan Dijo yo lo voy a ver Yo lo voy a ver Yo lo voy a celebrar Yo lo voy a celebrar Pasemos al otro lado Si el dijo que vamos a llegar Yo le creo al Dios Que hay un plan No importa cuán difícil sea Lo que estás enfrentando No importa cuán difícil sea La adversidad El plan de Dios Supera cualquier circunstancia humana El plan de Dios Dios lo que está haciendo Con nosotros hoy Es que simplemente Nos está reafirmando Que no fue un invento tuyo Ni mío Aleluya Yo no sé si Dile que está a tu lado No fue un invento tuyo Dile Fue un plan de Dios Para tu vida No fue una casualidad Fue el plan perfecto Del Espíritu Santo Era el día que Él escogió A la hora que Él escogió Con las personas que Él escogió Él no se equivoca El Dios perfecto Que tú y yo adoramos Sigue teniendo el plan Él no está cambiando el plan El plan es el mismo Desde que Él fundó Antes de fundar los cielos Alguien está recibiendo Esta palabra por el lado de acá Desde el principio Dios lo dijo Y yo lo voy a ver ¿Dónde está la gente que dice Yo voy a ver el plan cumplido? Yo me voy a gozar Yo voy a atravesar la puerta Yo voy a salir del horno de fuego Yo voy a salir del foso de leones Yo voy a salir No, no, no Hay un plan El plan no era la muerte solo El plan era muerte y resurrección Hay gente que resucita en esta noche Espiritualmente Espiritualmente Ese es el plan de Dios Hay un plan de Dios Que aniquila Un plan de Dios Que cancela Un plan de Dios Que termina Toda obra del infierno Aquí están los escogidos Que decimos Dios sigue teniendo Un plan ¿Quién es un plan? ¿Quién es un plan? ¡Gózate! ¿Quién es un plan? ¿Quién es un plan? ¿Quién es un plan? Síguelo pastora Síguelo pastora Síguelo pastora Hay un plan ¿Quién es un plan? Y yo me afirmo en ese plan ¿Quién es un plan? Mi fundamento es el plan de Dios No caerás No vas a caer Si tú caminas En el plan de Dios Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti no van a llegar Alguien diga Hay un plan de Dios Se estarán dorados Prima mamá Se estará bajar El diablo te ha querido Por el dura Confusión Pero Dios dice Es mi plan Es mi plan Es mi plan Vamos cántalo fuerte pastora Es mi plan Hay un plan Es el plan de Dios 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 Señor muéstramelo Señor confirmame Señor dime de nuevo Lo que tú harás Y Dios te dice Es mi plan sobre ti Es mi plan sobre tu familia Es mi plan Es lo que yo dije desde el principio Nadie puede ir en contra De lo que Dios dice Cuando Dios determina algo No hay ser humano Que no pueda doblegar Vamos alguien Levanta su mano Levanta su mano Hay un plan Yo voy a llegar Al otro lado Así hay ambiente Lo contrario Así el agua Se llegue Hasta llegar Mi barca Vamos levanta esa mano Yo voy a llegar Hay un plan Hay un plan Hay un plan Hay un plan de Dios Hay un plan 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 En tu casa Recibe esta palabra Dios lo planificó El hecho que no veas Escucha esto Ya nos vamos a ir Y el hecho que tú no veas Lo que Dios dijo Que ibas a ver El hecho que en esta circunstancia Todo lo que estás viviendo Es diferente a lo que Dios te dijo Alguien ha experimentado eso Que Dios te habla Y tú comienzas a vivir Todo lo contrario Tú dices Pero qué pasó aquí No Dios no se equivocó El plan no cambió Sencillamente Es que estás a punto De experimentar La mayor gloria De Dios sobre tu vida Lo que pasa Es que hay ocasiones Que Dios no impide Ciertas cosas Para que nosotros demos cuenta Que no fue ni mi apellido Ni mi unción Ni mi manto Sino que fue el Dios Que creó los cielos y la tierra Que no es un plan de nadie Es un plan del omnipotado Gloria a Dios Dios a veces No impide situaciones A veces son dolorosas A veces te golpean el corazón Pero tú tienes que entender Que en medio de todo eso Alguien diga En medio de Hágase En medio de todo eso Hay un plan Diseñado por Dios Antes que tú nacieras Dice el salmista Salmo 139 Todo fue escrito En un libro profético Para tu vida Que solo ese salmo Lo que falta Es que diga tu nombre Vamos Menciona tu nombre Diga tu nombre Salmo 129 Sobre las Carmen Que estén aquí Salmo 129 Sobre los José Que están aquí Salmo 139 Sobre los Abriel Que están aquí Salmo 139 Sobre las Frances Que están aquí Alguien debe gritar ahora En el nombre de Jesús Salmo 139 Está escrito En el libro profético Está escrito Salmo 139 Sobre los Edgardos Que están aquí Salmo 139 Vamos Levante su mano Y diga ese nombre Está escrito Mi nombre El de mis hijos El de mi familia El del ministerio Dios Dios no se ha cansado Dios no se ha olvidado Hay un plan ¿Quién es su plan? ¿Quién es su plan? ¿Quién es su plan? Vamos grítelo ¿Quién es su plan? ¿Quién es su plan? Alguien se atreve A venir a adaptar Vamos ¿Quién es su plan? Alguien se atreve A venir a adaptar Y declararlo Vamos Venga corriendo a adaptar Y grítalo ¿Quién es su plan? Síguelo ¿Quién es su plan? Aquí hay dos valientes Vamos Venga Vamos a declararlo Venga a adaptar Y diga ¿Quién es su plan? Hay un plan de Dios ¿Quién es su plan? Hay un plan de Dios ¿Quién es su plan? Hay un plan de Dios ¿Quién es su plan? 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 El plan de Dios es que en tu casa va a servir a Dios Hay un plan de Dios Hay un plan de Dios Siganlo para todos Aleluya Vamos grítelo, venga al frente Muévase, muévase, muévase Hay espacio aquí, vamos Hay un plan de Dios Hay un plan de Dios Hay un plan de Dios Hay un plan Hay cosas que Dios está haciendo en este instante Respira, mamón Cuando usted, hermano, bocada Algo Dios está haciendo Lo imposible de forma posible Hay un plan Hay un plan de Dios Hay un plan de Dios Hay un plan para sanarte Hay un plan para sanarte Vamos, vamos Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Hay un plan Recibe sanidad ahora El plan de Dios no ha cambiado El plan de Dios no ha cambiado Mayor poder se va a tomar Mayor virtud del Espíritu Hay un plan, hay un plan Vamos, no se callen, no se callen, no se callen Semana va a caer Huesos amando más Huesos Huesos Hay un plan, hay un plan Hay un plan Hay un plan Era bacata, rababasó Rababasai en tu casa Hay un plan Vamos, siga, siga Nos estamos yendo Siga, siga Ese plan No hay diablo que no pueda cambiar No ha nacido un diablo que pueda cambiar el plan de Dios Dios dijo ¿Quién cambiará lo que yo he determinado a hacer? Aleluya Se aproximan días Se aproximan días Donde Dios dice Abro la puerta Se aproximan días Donde ese plan Aleluya Lo verás tangible Verás lo que Dios ha hecho Verás lo que Dios va a hacer El omnipotente tiene un plan El omnipotente tiene un plan Vamos, siga, siga, sigue diciendo Hay un plan de Dios Hay un plan de Dios El omnipotente tiene un plan Mientras seguimos cantando Pon la mano al que está a tu lado Ahí con respeto Dile Y declara al Señor por él Vamos Pide al Señor por el que está a tu lado El Espíritu pone en tu corazón Lo que has de orar Vamos, en el nombre del Señor El omnipotente tiene un plan Difícilmente se puede romper en esta noche El endoronda manso reira manso manso El omnipotente tiene un plan Hay un plan, hay un plan Hay un plan Se mandó Roma El omnipotente tiene un plan Hay un plan, hay un plan, hay un plan, hay un plan El Omnipotente tiene 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 un plan Porque no se olvida de ti El Omnipotente tiene un plan El Omnipotente tiene un plan El Omnipotente tiene un plan Todo lo puede, todo lo puede El Omnipotente tiene un plan 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 Pero en el 2021 por años le mostré mi gracia sobre usted Y Dios dice de la misma manera que lo hice en el 2021 lo hago en el 2024 también Hay un plan sobre su vida que no hay diablo que ha podido por más que ha querido Por más oposición, tocó la finanza dice el Señor, tocó la finanza Pero yo soy Jehová Gireo, yo soy el Dios que les va a proveer No le faltará nada, verán lo que voy a hacer el resto del año Y Dios dice el Señor, sueños vuelven a resucitar, proyectos vuelven a resucitar Mujer dice el Señor lo que hice en el 2021 Lo haré con más gloria en el 2024 Cuando no había esperanza humana Cuando no había una señal de nadie Yo fui el que me aparecía aquella noche Yo fui el que me aparecía Y te lo recuerdo para que entiendas, sepas Que yo te guío como te guía aquella noche Que yo te cubro como te cubrí aquella noche Verás mi gloria en el 2024 Lo que queda de este año Si usted está enfermo ponga la mano en el lugar afectado si puede Su espalda, su corazón Siento que Dios se está sanando hoy Y que esta noche se van a levantar testimonios de sanidad muy poderosos Porque el próximo estudio que te haga va a evidenciar Lo que el Espíritu está haciendo esta noche Porque está sanando hígados Se está sanando ahora mismo enfermedades Que el médico ha dicho no sé cómo va a ocurrir Pero Dios sabe porque tiene un plan Él te exciende la vida en esta noche Hay una mano puesta sobre ti ahora mismo Pon tu mano en el lugar afectado Ahí mismo si tienes un disco herniado Pon tu mano como puede en la espalda En la cintura En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Pies que no tienen curvatura Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret Piernas que están más largas que otras Ahora mismo el Señor hace un milagro poderoso En esta noche Yo creo que lo que el Espíritu me está diciendo Yo lo suelto con toda autoridad Ese problema en la vista ahora mismo Ese problema en tu vista Ahora mismo Dios toca tus ojos Ahora mismo en el nombre de Jesús Ese dolor que no se te va en los tobillos Ahora mismo Dios te sana ahora Dios pone la mano El toque de la mano En el nombre de Jesús Cáncer desaparece ahora mismo Desaparece, desaparece, desaparece Dolor en el cuello Dolor en la columna vertebral Dolor ahora mismo Espina bífida Ahora mismo Tendereza como el Espíritu Santo Te puso en ese lugar Yo declaro en el nombre de Jesús Declaro problemas en la dentadura Ahora mismo Yo declaro que los milagros que tú hiciste un tiempo Yo lo vuelvo a ver Yo lo vuelvo a ver Es el plan tuyo Dios Es el plan tuyo Dios Es el plan tuyo Toda biopsia En los próximos días Saldrá negativo Saldrá santanando Manso Toda biopsia Va a salir negativo Va a salir negativo Porque hay un plan de Dios 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 Pasa al otro lado Pasemos al otro lado Pasemos al otro lado Pon su mano y sanará Él tiene un plan Él tiene un plan Alguien puede dar un grito de victoria en esa noche Dios sanó Y Dios sanó Gente Le va a llorar Y donde hay gloria de Dios Donde hay presencia Donde hay provocadores De la gloria de Dios Dios siempre Hará algo A favor de sus hijos Yo a usted Lo celebro Yo a usted lo celebro Vamos a dar ese aplauso Celebrando Y ahora Lo vamos a celebrar Ya que usted está ahí En el altar Vamos a aprovechar Ya nos vamos Quiero excusar A nuestros apóstoles Ellos están Cumpliendo También Compromisos Igualmente importantes Descubrimos En oración Para que Dios Les bendiga Y ya Estarán con nosotros Próximamente Dios ha sido bueno Con esta casa Dios ha sido bueno Con tu casa Y por esa fidelidad Que Dios ha mostrado A tu vida Quiero que tomes Una ofrenda Tus diezmos Tus ofrendas Y que puedas dar Una ofrenda De agradecimiento Y de afirmación Sobre ese milagro La mente natural Jamás va a entender Esto No entiende Como que voy a ofrendar Nosotros lo entendemos Espiritualmente Lo que ocurre De una ofrenda Al Señor Usted no le da la ofrenda A los obispos Juan de Rony Pablo Ortega Ni al pastor Edgardo Tampoco Usted ofrenda Diezma Y honra Al Dios Que te dio vida Y te permite La capacidad De celebrar Aún Cuando la tormenta Y los vientos Contreos son fuertes Venga Aleluya Y mientras honramos Al Señor Con estas ofrendas Y diezmos No sé si todavía Están por aquí Quiero mencionar Está con nosotros Por primera vez Sandra Sandra y Rafael Estarán todavía Con nosotros Sandra y Rafael Si Ah están por allá Le damos un aplauso Al Señor Por Sandra y Rafael Que bueno Están con nosotros Por primera vez Para bien haya sido Este tiempo Estamos a su orden En lo que Nosotros podamos Ayudarle Y colaborar Gracias Espíritu Santo Gracias a La generación Antorcha Adoración Muy hermosa Dios ha sido Fiel con nosotros Les recuerdo Mientras terminamos De adorar Con estas ofrendas Que este miércoles Es el primero De dos días Miércoles Si pastora Por favor Este miércoles Estará con nosotros En la noche El pastor Magdiel Narváez Ahí está Y la serie Es el Espíritu Santo Escuche Es este miércoles Y concluye El domingo Así que usted Haga Todos los preparativos Haga los ajustes O desajustes Para que pueda Estar con nosotros Celebrando Estos dos días Hermosos Miércoles 7 y 30 De la noche Y el domingo A partir de las 10 De la mañana También este miércoles Tenemos tiempo De tabernáculo En la mañana Siempre de 9 A 11 De la mañana Que bendición Poder estar Envueltos En la presencia De Dios Y va a ser una bendición Poder recibir Pero Tiene una encomienda Y una asignación Invita a alguien Invita a alguien Dígale Hay un asiento Que reservamos Para ti Y para tu familia Y este sábado Tenemos nuestro retiro Transform De Retiro de sanidad Transformando vida Eso es este sábado A partir de las 8 y 30 De la mañana Hoy fue la reunión Los preparativos Y vamos a estar Un tiempo lindo Hermano Los últimos Han sido Pero sobrenaturales Y hablamos De diferentes temas Liberación Paternidad Ministramos al final Por el bautismo En el Espíritu Santo Así que Va a ser un tiempo Si usted No tuvo la oportunidad De tomar la solicitud Acérquese Cuando terminemos Ya en los próximos minutos Y le hago saber Cómo la puede conseguir Y el CAP 12, 13 y 14 de julio Ya estamos cerca hermano A menos de un mes Gloria a Dios Si Si a menos de un mes Ya estamos Que bendición Ya estamos Ya Eso ya Lo que falta Es un shin De tiempo Para llegar Póngase en pie Nos despedimos A todos los que estuvieron Sirviendo Les bendecimos Fuerza nueva A los hermanos Que nos visitaron Por primera vez Así que Nos vamos en paz Con toda la bendición Tuya Padre Gracias por esta noche Recibelo como una ofrenda De olor fragante Nos vamos a nuestros Hogares O los lugares Que vayamos a ir Con toda tu bendición Padre La de tu hijo Y la de tu Espíritu Santo Alguien diga Amén Alguien diga Dios tiene un plan Y declaro sobre ti Tu familia Que mañana Será el mejor Marte de tu vida En el nombre de Jesús Alguien por última vez En esta casa Que diga Amén Gloria a Dios Despedimos la audiencia Les bendecimos En el nombre De Jesús Por ti Todo lo fue Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!